Buenas tardes amigos de Baja Land Cruisers, mi nombre es Paul Montaño y los quiero invitar a nuestra décima recaudación de fondos en beneficio del asilo del hermano Pablo. El asilo del hermano Pablo está ubicado en la Romorosa, México. El hermano Pablo resguarda alrededor de 40 personas de la tercera edad. 100% de sus donativos serán llevados al asilo. Nuestro itinerario es llevar todos los donativos este diciembre 9 al punto de reunión, será en la estación de bomberos de la Romorosa a las 9 y media de la mañana y de ahí vamos a llegar al asilo a las 10 de la mañana. Llevaremos todos los donativos, 100% de sus contribuciones van directamente al asilo. Posteriormente saldremos a la ruta del Cañón de Guadalupe donde tendremos nuestra posada y haremos camping esa noche. Nuestros amigos de Flyers Tijuana ofrecieron sus instalaciones ubicadas en zona río. Vamos a tener otro evento en beneficio del asilo del hermano Pablo, va a ser la siguiente semana, jueves 16 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Por favor traigan a sus hijos, este es un evento familiar donde vamos a tener rifas, vamos a tener juegos y las instalaciones de Flyers zona río Tijuana van a ser disponibles para ustedes. El costo de la entrada será de 250 pesos y las ganancias serán donadas al asilo. Todos los donativos serán llevados directamente al asilo. Este año celebramos una década desde que tomamos esta misión y los invito a que se unan a nuestro equipo. Espero poderlos ver la siguiente semana, jueves 16 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en Flyers zona río. Muchas gracias.